El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abrió hoy una nueva crisis en su turbulento gabinete. A los pocos días de iniciada la guerra tarifaria y de aceptar reunirse cara a cara con el líder norcoreano Kim Jong-un, el mandatario republicano anunció la destitución fulminante de su secretario de Estado, Rex Tillerson, y su recambio por el director de la CIA, el halcón Mike Pompeo. La jefatura de la CIA será ocupada a su vez por la polémica Gina Haspel, fuertemente criticada por supervisar las terribles torturas practicadas en la cárcel secreta de Tailandia. Tanto el supuesto de Pompeo como el de Haspel requieren de confirmación del Senado. El exiliado ruso Nikolai Glushkov, de 68 años, socio del fallecido oligarca Boris Berezovsky, ha sido hallado muerto en su domicilio de Londres, según ha informado su abogado y ha avanzado este martes de guardia. El cuerpo de Glushkov fue encontrado por su familia y amigos el lunes por la noche, según el diario británico. La causa de la muerte no está clara. La Organización Mundial de la Salud ha incluido la enfermedad X en su licitado de patógenos infecciosos que representan una mayor amenaza para la salud global por su potencial epidémico. Se trata de una bacteria o un virus hipotético que podrían surgir en el futuro y causar una infección generalizada en todo el mundo. Con esta medida, la OMS busca sensibilizar a los Estados miembros sobre la necesidad de estar preparados ante una posible emergencia causada por un patógeno todavía desconocido. Tras tres meses de investigación, el Metropolitan Opera de Nueva York ha despedido formalmente a James Liban al determinar que hay pruebas creíbles sobre su conducta sexual abusiva. La institución cultural neoyorquina ha decidido suspender relaciones con el director emérito de orquesta el pasado mes de diciembre, a raíz de unas revelaciones hechas por la prensa local. Aunque no se hicieron públicos los detalles de la investigación, se especifica que los abusos y el acoso que se produjeron antes y durante el periodo que trabajó para la compañía, al menos tres hombres le causaron la agresión cuando eran adolescentes.